Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que el día de hoy vamos a hablar de las últimas palabras emitidas por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, sobre todo ante la gravedad de lo ocurrido en Barquisimeto donde un grupo de delincuentes afines al régimen, siguiendo el lineamiento del régimen porque curiosamente 24 horas después de haber arrestado al jefe de seguridad de María Corina Machado se dio el ataque en contra de los vehículos que movilizan a María Corina Machado con el propósito de generar un atentado físico contra las personas que irían en esos vehículos al día siguiente Ante esto, Antonio Ledesma ha emitido sus palabras, quiero que le presten atención y ya volvemos En mi condición de coordinador del Consejo Político Internacional del Comando de María Corina Machado vamos a denunciar ante las autoridades de Europa y el resto del mundo el atentado que desarrolló un grupo relacionado con el régimen de Nicolás Maduro específicamente la noche de ayer en la ciudad de Barquisimeto dos de los vehículos que sirven de apoyo a la caravana que lidera María Corina Machado fueron intervenidos a unos de ellos les trataron de contaminar el tanque del aceite a otros les reventaron las mangueras, les cortaron las mangueras que conducen al sistema de frenos hicieron todo tipo de pintas es parte de este hostigamiento con el cual Maduro de manera equivocada cree que puede frenar el avance indetenible de María Corina Machado esta advertencia, esta información está siendo dirigida al Parlamento Europeo a los líderes de los congresos de los distintos países de Europa a los representantes de los partidos políticos a las organizaciones no gubernamentales que resguardan los derechos humanos también a las instancias internacionales de la ONU, de la OEA de todos los escenarios del mundo que están con sus ojos abiertos observando y siguiendo el desarrollo del proceso electoral que se vive en Venezuela no van a impedir que María Corina y el Mundo González respondan con calma y cordura ante esta avalancha y agravio no van a impedir que el pueblo de Venezuela persista en transitar la ruta electoral rumbo al próximo 28 de julio donde una avalancha de votos va a sepultar la intención de fraude que es el único recurso que le queda a Nicolás Maduro desprovisto de gestión, de respaldo popular y de confianza hasta de sus propios compañeros Venezuela no se rinde los venezolanos estamos demostrando de qué madera estamos tallados y por eso la voluntad de lucha es inquebrantable el próximo 28 de julio se acaba esta tormenta del pueblo de Venezuela bien como lo escucharon señoras y señores ahí está Antonio Ledesma exalcalde de Caracas y coordinador del Consejo Político Internacional del Comando de Campaña quien anunció que va a denunciar ante el Parlamento Europeo el atentado del que fue víctima María Corina Machado el anuncio lo hizo el exalcalde de Caracas luego de que la líder opositora denunció este jueves 18 de julio un atentado en su contra la líder de la oposición venezolana mostró a través de videos que dos camionetas en las que ella se moviliza con su equipo fueron vandalizadas a una de las camionetas le quitaron el tapón y le vaciaron todo el aceite del motor al otro vehículo le cortaron la manguera de los frenos además de pintar los dos vehículos con pintura de aceite los hechos se registraron en la ciudad de Barquisimeto capital del estado Lara donde la ganadora de las primarias presidenciales pernoctó junto a su equipo de campaña tras regresar de su gira por el estado portuguesa en los videos que publicó María Corina en sus redes sociales se observa los vehículos dañados con pintura y en uno de ellos se lee no más bloqueo Antonio Ledesma el exalcalde metropolitano de Caracas exiliado en España anunció que denunciará todos estos hechos ante el Parlamento Europeo ante las Naciones Unidas y ante la Organización de Estados Americanos todo esto forma parte del hostigamiento que ha desatado Maduro quien se equivoca que puede detener el avance de María Corina Machado dijo Ledesma en el video que ya ustedes vieron Ledesma dijo que cuando restan 10 días para la elección presidencial Maduro sabe que está derrotado e insiste con sus métodos de violencia para detener inútilmente la lucha cívica del pueblo venezolano denunció que en los últimos 10 días Maduro ha ordenado la detención de 72 dirigentes políticos que apoyan a María Corina Machado y Edmundo González de quien afirmó ganará las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio Edmundo González será electo el próximo presidente de Venezuela afirmó Antonio Ledesma Maduro está desesperado por eso pedimos al mundo que tenga sus ojos muy bien abiertos para que sean vigilantes de todo cuanto ocurre o pueda suceder en lo que resta de campaña electoral agregó Antonio Ledesma las palabras de Antonio Ledesma van acompañadas de un mensaje en su cuenta de Twitter y dice lo siguiente el dictador Maduro que se sabe derrotado insiste en sus recurrentes métodos de violencia para tratar inútilmente de detener la campaña cívica del pueblo venezolano en los últimos 10 días ha detenido a 72 ciudadanos no han cesado las amenazas contra María Corina y contra nuestro candidato presidencial Edmundo González esa escalada no ha impedido que a millones de venezolanos con mayoría con María Corina y con Edmundo a la cabeza sigamos transitando la ruta electoral para votar y ganar el próximo 28 de julio Maduro está desesperado por eso le pedimos al mundo que tenga sus ojos muy abiertos para que sean vigilantes de todo cuanto ocurre y pueda suceder en lo que resta de la campaña electoral ayer miércoles en la ciudad de Barquisimeto los vehículos en los que María Corina se moviliza fueron objetos de ataque que representa un atentado contra su vida y de sus acompañantes los depósitos de aceite de los vehículos y el sistema de frenos fueron intervenidos maliciosamente pedimos a los parlamentos del mundo a los parlamentarios y a los líderes políticos a las ONGs que defienden los derechos humanos a la Unión Europea a la ONU y a la OEA que no dejen de observar todos estos hechos ante los cuales María Corina Machado responde con la calma y la cordura que responsablemente ha puesto al servicio de la causa por la libertad de Venezuela nada sacará a los venezolanos de la ruta hacia una transición pacifista el fraude que Maduro ha preparado será neutralizado con la votación masiva y la tarea vigilante de los testigos acoplados en los comanditos eso fue lo que escribió Antonio Ledesma y acompañó con el video que ya les he compartido bien definitivamente Nicolás es bruto y bruto huevola como lo digo yo perdónenme la expresión si le suena dura pero así es este personaje de verdad la peor vergüenza de ser humano que se sube a la presidencia de la república de verdad que da tristeza se llama el gallo se hace llamar el gallo pinto pero Maduro es una gallina una gallina una gallina clueca que ya está lista para esplumar eso es todo de gallo gallo no tiene nada si fuese gallo si él se enfrentaba a María Corina Machado pero es una gallina cobarde esto generó obviamente críticas en las redes sociales algunos positivos algunos neutrales escépticos como el caso de Antonio Briceño que dijo lo siguiente lo que pasa es que Maduro está aplicando una estrategia buena o mala pero la está aplicando y eso a él le da resultados la oposición nunca tiene estrategias y siempre está sufriendo la consecuencia y siempre pasará lo mismo ve de un mensaje de un escéptico al que yo le digo señor Antonio Briceño usted está equivocado la oposición tiene estrategias nosotros organizamos los 600K y los comanditos precisamente para defender el voto porque nos estamos yendo por la vía electoral yo pertenezco a la resistencia radical venezolana pero lamentablemente nosotros no tenemos poder de fuego porque si no no hubiésemos lanzado una campaña como se debe con todos los juguetes pero nosotros no vamos a llegar con chinas o caucheras a enfrentarnos a UCI a Kalashnikov no, no, no no somos brutos bien la oposición tiene pero lamentablemente los líderes que teníamos tenían su propia agenda llámese Guaidó llámese López pero María Corina no es ninguno de ellos bien por aquí Leonor Rojas dice Dios quiera que en algo ayudan estos organismos internacionales para salvar a Venezuela de este sujeto tan lesivo para los hermanos venezolanos GG2022 dice y la CPI es decir y la Corte Penal Internacional por eso le digo mira el régimen es bruto el régimen hace la vida tira la piedra esconde la mano pero todo el mundo sabe quien lanzó la piedra todo esto va a ir para las carpetas de la Corte Penal Internacional ustedes creen que ese Mario Corina era machado le pasa algo va a ser culpa de la oposición que la Corte Penal Internacional va a pensar y va a decir no esos fueron los mismos opositores que la sacrificaron y ustedes creen que eso va a pasar cuando el único que está cagado asustado meado comprando pañales parejo es diodado y maduro porque saben que lo que se le viene es candanga con un danga hasta el mismo padrino López está asustado esta semana hemos hablado de la decepción de los cuarteles ya se han visto los videos y ya les he compartido todo lo que los coroneles y generales han dicho obviamente muchos de ellos en la novelmato ustedes saben que ellos hablan y ponemos su nombre y de una vez van presos entonces que pasa ellos saben que si tratan de jugar al kirgui que ellos traten de darse un autogolpe hay militares leales y si a María Corina le pasa algo hay militares leales entonces mi consejo para Nicolás y sus agentes controlen los ánimos si tienen úlcera por los resultados tomen Malox un medicamento para la úlcera para que le quiten el ardor y contrólense controlen sus emociones Diosdado el psiquiatra loco Rodríguez la monachita todos los los criminales Freddy Bernal la exorcista del Táchira Iri Varela todos pilas tengan cuidado no se confundan no pifeen todo el mundo está poniendo la mirada en ustedes la corte penal internacional también todavía no ha salido la resolución de la corte penal internacional no no se metan a brutos piénsenlo bien bueno estas palabras más palabras menos es lo que quiso decir Antonio Ledesma él va a llevar adelante ante los organismos internacionales la respectiva denuncia para que se marque un precedente y en caso de que a María Corina le llegue a ocurrir algo que Dios la guarde y la cura con su sangre preciosa sea Nicolás Maduro el responsable ante la comunidad internacional bien déjame tu opinión en la cara de comentarios que piensas de lo que ha dicho Antonio Ledesma y si algo te merece alguna opinión adicional quiero leerte me encanta leerte si no quieres perderte ninguna de mis noticias sígueme en Telegram como filósofo777 en Instagram como filósofo777 USA un abrazo rompecostillas bendiciones hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.